Imagina una criptomoneda respaldada por oro real. ¿Y si te dijera que ya existe? Bienvenido a Catanubis Coin. Catanubis Coin es diferente a cualquier otra criptomoneda. Mientras que la mayoría de las monedas digitales se basan únicamente en la especulación, Catanubis Coin está respaldada por activos tangibles, oro real y reservas de metales preciosos. Esto significa que no solo estás invirtiendo en un activo digital, sino en algo con valor intrínseco real. Pero no se queda ahí. Al integrar la tecnología blockchain, Catanubis Coin ofrece transparencia, seguridad y un enfoque revolucionario para la inversión. Estás obteniendo lo mejor de ambos mundos, la estabilidad del oro y la innovación de las criptomonedas. Así de fácil es comenzar. Solo tienes que entrar en catanubiscoin.org, donde puedes comprar monedas durante nuestras rondas de preventa. Cada ronda tiene un precio y cantidad establecidos, asegurando un acceso justo para todos los inversores. Y a medida que estas rondas avanzan, el valor de tu inversión crece junto con el desarrollo de nuestros proyectos mineros. Catanubis Coin no es solo una inversión. Nuestra plataforma ofrece billeteras seguras, seguimiento de transacciones en tiempo real, análisis de mercado e incluso staking de tokens. Todo lo que necesitas para gestionar tus activos y mantenerte al día en el mercado está al alcance de tu mano. Y recuerda, todo esto está respaldado por cifrado de última generación y protocolos seguros, para que tu inversión y tu información personal estén siempre protegidas. Entonces, ¿estás listo para invertir en una criptomoneda con valor real? Únete a la comunidad de Catanubis Coin hoy y sé parte del futuro donde el oro se encuentra con el blockchain. Visita Catanubis Coin por Wereheg y comienza tu viaje ahora.